Y vamos a hacer ahora una milonga que se llama Palarará Ira Esta milonga tiene la particularidad que en el compás número 26 tiene una palabra escrita que dice Hey en la cortitura y si ustedes nos pueden ayudar cuando llegue el compás 26 y gritar la palabra Hey para nosotros sería de mucho agrado ¿Puede ser? ¿Nos podemos ensayar una vez? Va a ir sonando una cosa así ¿Bien? Igual me escuché más a nosotros que a ustedes ¿Los podemos ensayar una vez más? ¿Puede ser? Perfecto, muchas gracias ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!